¿Qué tal amables aficionados? Ya estamos en la fecha 15, la fase final de la temporada, prácticamente todos los puestos decididos para el playoff, solamente donde queda cada quien es lo que está relevante en estas últimas semanas. Vamos a ver los juegos para esta semana. El jueves Denver recibe a San Diego, este podría ser un juego peligroso para los broncos porque los cargadores anotan muchos puntos, pero el partido es en la noche, es en Denver, se esperan temperaturas mínimas de 9 a 10 grados bajo cero y los cargadores que juegan en un clima cálido allá en San Diego creo que van a sentir los efectos del frío, Denver favorito en este partido. Otros partidos en la conferencia americana, Jacksonville debe ganar su quinto en los últimos seis juegos, venciendo a Búfalo, Indianapolis a ver si reacciona, recibe a Houston, debe ganar a los tejanos, creo que Miami le va a ganar a los Patriotas dándoles un golpe fuerte, Nueva Inglaterra perdió a su mejor receptor Rob Gronkowski la semana pasada, creo que les va a hacer mucha falta en su casa, creo que Miami dará un paso fuerte para meterse a la post temporada, Kansas City no debe batallar con Oakland y Cincinnati debe ganarle a los aceleros allá en su casa. Pasando a la conferencia nacional, Philadelphia está tratando de ganar la división, venciendo a los vaqueros, debe ganarle a Minnesota en un juego que puede ser complicado, pero que sí creo que las águilas podrán ganar. Atlanta debe imponerse un equipo de Washington que está en desplome total. Seattle tiene un partido difícil contra los gigantes, es un viaje largo, es un juego mediodía, pero después de ser derrotados por San Francisco, creo que los halcones marinos tendrán lo suficiente para vencer a los neoyorquinos. San Francisco, un juego no fácil, pero debe ganarle a Tampa. Nueva Orleans debe disponer de San Luis y Dallas tiene un juego complicado contra los empacadores. Si juega Aaron Rodgers, el mariscal de campo de Green Bay, hago favorito a Green Bay, pero si no juega porque sigue reponiéndose de su fractura de clavícula, entonces creo que Dallas los podrá vencer. En las interconferencias, le doy todos los juegos a la conferencia nacional. Chicago debe vencer a Cleveland. Carolina no debe tener mucho problema con los Jets. Arizona igualmente debe ganarle a Tennessee. Y Detroit el lunes por la noche recibe a Baltimore, un juego interesante. Creo que los leones en su casa deben imponerse. Otra semana interesante, a ver qué tanto influye el clima en esta ocasión. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.